Comencemos, flaca, se le da, prea, se le da, molda, se le da, incapacitada, se le da, flaca, se le da, prea, se le da, molda, se le da, incapacitada, se le da. De tela no se chancea, después del par de tragos aquí cualquiera se te roba tu mujer y tu cartera bro, así que entrega todo, también tu chica en el paquete y si te pone bruto tu maca de ajo. Cuando estoy sano yo solo quiero popis, después que bebo le doy a cualquier sucita, te quito el fumo si me pisa los croquis y que la robo si se ve tiernicita. Cuando estoy sano yo solo quiero popis, después que bebo le doy a cualquier sucita, te quito el fumo si me pisa los croquis y que la robo si se ve tiernicita. Comencemos, flaca, se le da, prea, se le da, molda, se le da, incapacitada, se le da, flaca, se le da, prea, se le da, molda, se le da, Capacitada, se le da. Todo lo que se mueva se le da.